La Plaza de las Madres ¡Los de los cobardes! ¡Los de los cobardes! ¡Los de los cobardes! Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad... La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de siete años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45.000 millones de dólares. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. La democracia retorna de la mano del radical Raúl Alfonsín, con un discurso socialdemócrata. Promete defender los derechos humanos, dar batalla contra la pobreza y demostrar que con la democracia se estudia, se cura y se come. Todo la enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero el Estado está en quiebra y es preciso optar. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y dos años después las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales carapintadas. La población sale de sus casas y desafía a los tanques. ¡Estamos ponidos de la monta! ¡De la monta! ¡Estamos ponidos! ¡Altención! ¡Y para la monta! ¡Nos voy a dar a la monta! Alfonsín absolverá los golpistas. ¡Compatriotas! ¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas que tomaron esta posición equivocada. El justicialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. de lenguaje franco y gesto de predicador Menem promete revolución productiva y salariazo. ¡Llegamos a la palma! ¡Esta es nuestra fiesta! Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga El Tigre de los Llanos Son los tiempos del supuesto fin de la historia El discurso único de la globalización y las democracias neoliberales en América Latina ¡Viva la guerra de los hombres! Días después abandona las patillas y promesas reformistas y traiciona a sus votantes El programa de gobierno será el de la minoría liberal conservadora que lidera el ex golpista Álvaro El Sogaray Hoy todo cambió y una nueva relación ha comenzado también una nueva forma de vivir y de pensar aunque todos parezcamos los mismos un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares impone la ideología de la derrota frente al modelo global indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión Abandona el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario Pero la traición no fue solo la de Menem Buena parte de la dirigencia político-sindical tiró por la borda una vida de resistencias Muchos se sentaron en la mesa del arreglo y optaron por indemnizaciones Otros se convirtieron en socios del millonario festín de las privatizaciones Bueno, es indudable que la traición es muy efectiva La traición es de una potencia política fenomenal Justamente porque es traición Porque te cala en lo más hondo Porque viene por la espalda Porque no estás preparado Porque se da de quien menos la esperás Si no, no sería traición Entonces Sociedad con escaso protagonismo Partido que defeccione de sus ideas históricas y se pone al servicio del enemigo Movimiento obrero reducido Achicado por la desindustrialización Y copado por los traidores La justicia disciplinada A esas transformaciones que se iban a realizar La oposición con escaso margen de maniobra El resultado concreto El congreso de la década mafiosa El que votó las leyes más vergonzosas y antinacionales Tuvo que sesionar rodeado de cordones policiales Fueron tantos los atropellos contra el pueblo Que todas las semanas se oyeron sus reclamos Llegaban jubilados, maestros, empleados estatales Estudiantes, obreros y desocupados de todos los gremios Comenzaron los tiempos oscuros En que el presupuesto nacional se aprobaba en Washington Antes que en el congreso La fiesta del dólar a un peso Impidió competir a comerciantes y empresarios Llevándolos a la quiebra Desaparecerían miles de industrias y talleres Textil, metalúrgica, autopartista Manufacturas domésticas y muchas otras Estoy apasionado por este modelo económico Que es mentira Que es mentira Que produzca más pobre, que lo fabrique Hace muchos años que vivimos acá Y siempre esperamos promesas de los políticos Que más o menos los que todos conocemos acá Los encargados de la zona Nunca, pero nunca, hicieron nada por nosotros Acá nosotros, los vecinos Que han tomado la iniciativa De cortar la ruta Por lo menos los encargados Tomen conciencia de la realidad Que nosotros vivimos El plan de convertibilidad Integraba un proyecto de dominación funcional Al pago de una deuda externa Que era incobrable En 1992 El ministro Cavallo negocia con el secretario del Tesoro americano Nicolás Brady Canjear la deuda por el patrimonio público Que se ofrecía a precio de remate El gobierno de la nación argentina Cumplimenta esta noche Siete cabalísticas, privatizaciones Siete sectores estratégicos del quehacer nacional Encaramos las privatizaciones de la televisión De los teléfonos De instalar el sistema del peaje De instalar la concesión vial O la concesión ferroviaria También de privatizar las radios Y de incorporar por supuesto La privatización de la empresa estatal De la aeronavegación Nosotros hemos ideado un decálogo Que dentro de unos días se conocerá Que es el decálogo menemista De la reforma del Estado El mandamiento 1 Son palabras de Menem Él no lo conoce aún El mandamiento 1 Está extraído de sus muchos discursos Dice así Nada de lo que deba ser estatal Permanecerá en manos del Estado Nada quedó en pie No importaba qué eran Ni cuánto valían Ni cómo o por qué debían venderse Las empresas argentinas Se vendieron sin deudas El Estado se hizo cargo De 150.000 despidos Exigidos por los concesionarios Las principales inversiones Vinieron de España y Francia Entel se vendió por la quinta parte De su valor A Telefónica y Telecom La endeudaron Por 6.000 millones de dólares Aerolíneas argentinas Daba beneficios Y tenía 37 aviones Fueron hipotecados por Iberia Para comprarla Aerolíneas Aerolíneas terminó vaciada La empresa de agua Fue tomada por un consorcio europeo Liderado por las compañías Suez y Vivendi La endeudaron en 8 veces su capital Obtuvieron rentas excepcionales Y no realizaron las obras convenidas 800.000 personas Quedaron sin agua potable Y un millón sin cloacas Quizás no exista en la historia nacional Un vaciamiento igual al de los ferrocarriles Fue el mayor golpe que sufrieron Las economías regionales Miles de familias tuvieron que emigrar Había 36.000 kilómetros de vías Solo quedan 8.000 95.000 puestos de trabajo Quedan 15.000 Después de una década El Estado paga más subsidios que antes Y debe al Banco Mundial 700 millones de dólares prestados Para pagar despidos Más otros 700 millones de intereses Por haber suprimido 80.000 puestos de trabajo La desocupación estalló como una epidemia Contagiando la sociedad entera Cientos de colas de desocupado Se multiplicaron por todo el país El desempleo pasaría del 11 a más del 20% Y otro tanto de subempleo ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Han perdido buena parte de su salario Han perdido protección social Han perdido casi todo el derecho al despido Han perdido casi la protección Contra los accidentes y las enfermedades Más de la mitad de los trabajadores Están en negro Teniendo en cuenta estas condiciones Argentina es un caso único En el mundo y en América Latina No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo Sin haber perdido una guerra Hay que pensar que fue una verdadera traición al país De una clase de dirigentes México, Brasil y Venezuela No privatizaron en absoluto su petróleo Feli, ¿por qué fue una salvajada la venta de YPF? Fue una salvajada por el papel que tenía YPF Dentro del país Y en el concierto de las petroleras del mundo Uno tiene que recordar que cuando Mosconi Constituyó la primera empresa estatal del mundo YPF Se tomó el concepto De que el petróleo es un bien estratégico Y la venta de los combustibles Un servicio público de interés nacional Cuando subía el precio internacional YPF mantenía bajos precios En función de sus costos Y no del precio internacional Tampoco se comprendería el desarrollo industrial argentino Ni la Patagonia Sin la acción de YPF Había desarrollado gasoductos Acerías, caminos y usinas E hizo nacer decenas de ciudades Promoviendo el progreso social de sus poblaciones Ahí estaban, entre otras Comodoro Rivadavia Caleto Livia Cutralcó y Plaza Huíncul Que fuera el primer campamento petrolero De la provincia de Neuquén Bueno, todo esto que está desolado Que está tapeado Que está abandonado prácticamente Era lo que era campamento 1 Y este sector era la administración El corazón de YPF Y esto a partir de la privatización La gente se comienza a ir Porque tiene que buscar otros medios de vida Por eso se producen los abandonos de los hogares Digamos, se busca otros horizontes Muchísimos desocupados Nosotros podemos hablar de 5.000, 7.000 desocupados O más No hay censo No hay censo serio que nos diga Hay tantos desocupados Pero sabemos que son miles los desocupados Sabemos que somos miles los que estamos subocupados Y que vivimos a medias Pero los desocupados no solo fueron los de YPF A ellos se sumaron otros miles De las industrias y comercios que cerraban Años después En el invierno del 96 Utralcó protagonizaría una pueblada ¡No estamos cagando de hambre nosotros! ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! Agotados sus reclamos por trabajo Miles de desocupados se instalaron en la carretera nacional Durante días y noches Soportando 10 grados bajo cero Y resistiendo las cargas de la gendarmería Con una victoria Estaban haciendo el movimiento piquetero Y su primer corte de ruta La juez ordenaba el retiro de la gendarmería Vaciados los partidos de propuestas de cambio y participación Poco quedó en el radicalismo y el justicialismo de sus causas fundantes Se fueron transformando en organizaciones para el reparto de cargos públicos Una corporación de profesionales que no reconoce ideologías y atraviesa transversalmente casi todos los partidos Sin otra lealtad que a sus privilegios De la otrora poderosa confederación general del trabajo Solo queda el eco de antiguas multitudes Su asociación fervorosa con Menem terminaría vaciando los gremios de trabajadores Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez Derrotan al candidato justicialista Eduardo Dualde El nuevo gobierno continuará con las políticas recesivas del Fondo Monetario Una vez más El mandato de la ciudadanía será traicionado Rebaja de salarios públicos y aumento de impuestos El gobierno soborna al Senado para votar la ley de flexibilización laboral El vicepresidente Álvarez no cuestiona la ley sino el soborno y pide investigar Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación Para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional Álvarez abandona a sus votantes y promueve el regreso de Cavallo Ungido superministro renegocia la deuda externa La operación llamada Megacanje es otra gran estafa que le costará al país 55.000 millones de dólares El milagro argentino terminó en una catástrofe social Los planes de Cavallo liquidaron a la clase media Hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres El 60% de la renta quedaba en manos del 10% más rico De la Rúa opta por la represión Dos jóvenes desocupados son asesinados en corrientes al desalojar un puente Otros tres piqueteros baleados en Salta y Jujuy Después de un cuarto de siglo El balance económico es devastador La deuda estatal y privada pasó de 7.800 A cerca de 170.000 millones de dólares Al terminar esta memoria Quizás que del sentimiento que la realidad no puede cambiarse O que los responsables del saqueo son los triunfadores Y nosotros los derrotados Pero la realidad fue distinta Ni la dictadura, ni Menem, ni de la Rúa Consolidaron sus proyectos Ni los bienes concesionados se perdieron para siempre Porque pueden recuperarse Porque pueden recuperarse El modelo neoliberal terminó en una hecatombe Sus responsables no pudieron vender todo lo que deseaban Ni los mayores bancos públicos Ni los grandes astilleros Río Santiago Ni las usinas termonucleares Ni Yacyretá, Salto Grande o Epec Menem y de la Rúa Tampoco pudieron imponer la salida represiva Ni acallar las marchas del silencio Ante los crímenes mafiosos y el gatillo fácil Ni frenar la permanente acción de las madres Abuelas e hijos de desaparecidos Se los impidió otra historia La de miles de luchas y movilizaciones de resistencia Del movimiento social desarrollado durante la década Organizaciones territoriales Piqueteros Comedores y asambleas barriales Ocupaciones de tierras y asentamientos La gran marcha federal Y cientos de otras marchas y paros nacionales El CTA Las fábricas recuperadas por los trabajadores Las continuas protestas de jubilados Las mujeres rurales en lucha Estudiantes, ahorristas, comerciantes y artistas Culminaron en esa pueblada espontánea de diciembre Que como el 17 de octubre O el cordobazo Cambiarían la historia argentina ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete!